Bienvenidos con todos al tercer video tutorial de mi canal Diego Rochino Hoy vamos a aprender como descargar Visual Basic 6.0 Las primeras versiones de Visual Basic para 32 bits y 64 bits También vamos a realizar códigos en Visual Basic para realizar la suma, la resta, multiplicación y división Con una interfaz gráfica Primeramente procedemos a hacer la descarga del instalador de Visual Basic 6.0 Este es en el enlace de descarga, lo estaré dejando en la parte de abajo en la descripción del video Lo pueden copiar de ahí e ir a descargar Lo tengo aquí Partimos a la descarga Está en la página de Mega Aquí hay dos maneras de descargar La primera sería iniciando sesión Si ya tiene una cuenta creada Iniciar sesión Si no tiene una cuenta creada Pues va a crear la cuenta O descargarlo directamente En este caso yo como tengo una cuenta Puedo iniciar sesión Es mucho mejor iniciando sesión Iniciamos sesión Para este caso damos aquí clic derecho Descargar Descarga normal En la parte de aquí damos en mostrar Para que nos muestre la ventana donde está realizando la descarga Por lo que vemos es un archivo de 756 MB Por lo general se va a tardar alrededor de una media hora en descargarse Voy a pausar el video para continuar una vez terminada la descarga Una vez concluida la descarga nos dirigimos al directorio descargas Tenemos el archivo Visual Basic Descomprimimos Extraer en Visual Basic Esperamos hasta que extraiga el archivo Una vez concluida pasamos al directorio Visual Basic Ingresamos Para hacer la instalación procedemos a ejecutar ACM Setup Clic derecho Ejecutamos como administrador Damos en sí Continuar La parte de la organización Agregamos un nombre cualquiera Aceptamos Aceptamos La parte de CDK Agregamos solamente números 1 Hasta que se complete los dos espacios Aceptamos Aceptamos Aquí en la parte típica o personalizada Escogemos la opción personalizada Desactivamos ActiveX Y procedemos a continuar Esperamos un momento hasta que se realice la instalación de Visual Basic Si nos muestra error o se detiene la instalación No se preocupen Cerramos las ventanas o cerrar el programa Internamente ya se encuentra instalado Visual Basic Bien Lo podemos buscar de la siguiente manera Y como vemos aquí ya tenemos instalado Visual Basic Para los que no encuentran directamente Ingrasamos Equipo Visco C Archivos de programa X86 Buscamos la carpeta O directorio Microsoft Visual Studio VB98 Y procedemos a abrir VB6 Visual Basic 6 Abrimos Nos da un error No importa Aceptamos Y tenemos aquí los distintos tipos de Modos de trabajo que nos presenta Escogemos X Standard Abrir un nuevo proyecto Y listo Y tenemos la ventana Para trabajar con Visual Basic Para el punto número 2 Vamos a realizar lo que son las operaciones básicas Dentro de Visual Basic 6.0 Para las operaciones básicas Vamos a hacer uso de los siguientes elementos De un label Textbox Un command button Para agregar un título Un label Aquí en propiedades En caption Podemos cambiar lo que es el título Operaciones básicas También en la tabla de propiedades Podemos ubicar De a donde Lo que es centrado de texto En la parte que dice Alignment En la parte centro Ya también podemos ubicar Lo que es un color de letra En font Podemos ubicar Lo que es el tipo de letra En negrita Oblicua cursiva Y el tamaño de letra Ubicamos en 14 Y en la parte que dice For Color Podemos ubicar Lo que es el color Luego procedemos a agregar Dos textbox El primer textbox Para lo que es el primer número El segundo textbox Para el siguiente número Ubicamos lo que es el botón Igual Un command button Y la etiqueta Para los cuatro resultados Un label 2 Para una suma En caption Cambiamos el nombre Suma Agregamos otro label Para resta Multiplicación Otro label Para división También agregamos Más label Para lo que es Las respuestas Label 7 La respuesta De una resta Label 8 Para lo que es Una multiplicación Y el label 9 Para una división Tratamos Tratamos de alinearlo Vemos que la ventana Es demasiado grande Entonces la reducimos Un poco A ver que vemos Lo que es el título En la parte de los textos También podemos Dejar limpio Aquí damos clic en Textbox En las propiedades Textbox Borramos Dejamos limpio Y ya En command Ubicamos En caption Lo que es Igual Bien Aquí también sería necesario Ubicar un botón Donde que una vez Obtengamos la respuesta Hagamos una limpieza De todas De textbox 1 Textbox 2 Y los resultados Agregamos un botón La C O CLS Que es clear O limpiar Ya Entonces para agregar Lo que es el código Procedemos a ubicarnos En el botón Igual Damos doble clic Y nos muestra La ventana Donde podemos nosotros Agregar nuestro código Ya Para este caso Primero vamos a obtener Lo que es la suma Donde queremos obtener La suma En label 6 Agregamos Label 6 Punto Que propiedad Era para cambiar El texto en un label Era la propiedad Caption Entonces nosotros Agregamos La propiedad Caption Punto Caption Es igual A que es igual A la suma De textbox 1 Más Textbox 2 Entonces Como agregamos Para obtener El valor De un textbox Un valor numérico Agregamos Val Entre paréntesis El valor El valor de quien El valor de que Textbox Text1 Punto text Que deseamos hacer Una suma Más el valor Del siguiente text Cual es el siguiente text Text2 Punto text Podemos ejecutar Podemos ejecutar Aquí Agregamos un valor 4 Más 5 Que sucedía aquí Al presionar en igual En label 6 Se iba a agregar Lo que es el valor De la suma De 4 y 5 9 Reemplazando el texto Que contiene Cada label Detenemos lo que es La reproducción Y continuamos Con la siguiente Ahora Para lo que es La resta Necesitamos ubicar A donde A label 7 Entonces Label 7 Punto Que propiedad Era Caption Es igual A lo mismo A que Al valor De text1 Menos El valor De text2 Bien Aquí solamente Procedemos a copiar Y agregar Al label 8 Cambiamos la numeración Label 8 El valor De text1 En este caso Necesitamos una multiplicación Para el label 9 Necesitamos una División Entre los dos valores Ejecutamos play Por ejemplo 16 4 El valor Igual La suma 16 más 4 20 Resta 12 Multiplicación 64 Y una división 4 Ya Un caso Que yo Ejecute Lo que es play Y agregue Cualquier otro valor Y de in igual Obviamente Me va a mostrar Un error De compilación Ya ¿Por qué? Porque se supone Que nosotros Necesitamos tomar Lo que son valores Numéricos Y en caso contrario Estamos obteniendo Otro tipo de carácter Entonces para que no de Este tipo de error Al dar doble clic En el botón igual Regresamos lo que es Al código La primera línea Del código Agregamos On resume On resume Error Resume Next ¿Qué queremos decir con esto? Si yo encuentro un error Continúe al siguiente No nos muestre el error en pantalla Sino que sigue ejecutando el programa Consideremos que el botón igual Solamente es esto Desde private sub Command 1 Que se nombra el botón Que acción Acción Clic Donde termina En el sub Bien Fijaránse muy atentos acá Probemos Play Agreguemos numeroso Tenemos respuestas ¿Qué pasa si empiezo a agregar Lo que son letras? Doy igual Y no me muestra error Simplemente no lo ejecuta Pero no me muestra error Bien Ahora para lo que es la limpieza De cada valor que está aquí En CLS Doble clic Si se dan cuenta La parte de aquí Pertenecía al botón igual Ahora aparece aquí Para lo que es el Command 2 O el botón Limpiar ¿Cómo limpiamos? Simplemente vamos en orden Text1 Punto text Para limpiar Simplemente Basta con dejar En comillas Vacías Comillas dobles Y con eso Es suficiente Para limpiar Text2 Punto text Punto text Punto dos comillas Y están limpios Cada label También vamos a proceder A limpiar Label6 Punto text Punto caption Comillas Copiamos y pegamos Para ahorrar más tiempo Label6 Label7 Label8 Label9 Si se dan cuenta Al ejecutar Todavía nos mantiene El label Con los respectivos nombres También vamos a limpiarlos ¿Cómo lo limpiamos? Damos doble clic En una parte Que no tenga ningún Elemento En una parte vacía Del formulario Al dar doble clic Si nos fijamos aquí Nos abre Otro grupo La parte de aquí Era el botón Con botón 1 Botón 2 Y si nos fijamos aquí Dice Private Sub Formular ¿Qué quiere decir esto? Al cargarse el form El form en el que estamos trabajando O la ventana en la que trabajamos Al cargarse Vamos a ingresar En diferentes comandos Pero ¿Cuáles comandos? Los comandos para Limpiar los respectivos Label Desde 6 Hasta 9 También a más de eso Necesitamos limpiar Lo que son Los text Que nos dejen En valores Vacíos Muy bien Ahora ejecutamos Play Miren Obtenemos Empezamos letras Todo Obtenemos error Los text Y limpiamos Se limpia todo Ley Empezamos valores numéricos Por ejemplo Ya Por ejemplo Una división por cero No nos muestra Un valor Podemos hacer un control Para que nos muestre Que no se puede hacer Una división por cero ¿Dónde realizamos el control? En igual Porque en igual Está ejecutándose Lo que es la división Entonces ubicamos Podemos realizar un control La parte del text Uno sería La parte del numerador El texto Sería la parte del denominador Entonces podemos realizar un control La parte del denominador Si el denominador Es cero Entonces que nos muestre En el label que corresponde En este caso En el label nueve Nos muestre que es infinito Caso contrario Se realice Lo que es la división ¿Cómo realizamos Para el control? Ubicamos Si En inglés Y de si ¿Qué cosa? El valor ¿De cuál? De text2 Punto text Fuera de acá Fuera del grupo De Paréntesis Aquí ya tomamos El valor De text2 Es igual a cero Entonces ¿Qué pasa entonces? El label nueve Punto Cap Ya no sé la respuesta Para que se modifique El texto Que sea igual A infinito Por ejemplo Si no Si no ¿Qué pasa si El texto No es cero? Entonces Debe realizarse Una división Normalmente Sin ningún problema ¿Ya? Esta línea Era para ejecutar Una división ¿Ya? Caso contrario Se realice una división La línea de abajo Ya no la necesitamos La borramos Y como terminamos El control if Terminamos de la siguiente manera End if Listo Probamos Play Ponemos una división Para Por ejemplo Cero dividido Para cero Dentro de las cuatro operaciones Suma, resta, multiplicación No hay problema Pero en la división Nos muestra La palabra que ubicamos Infinito ¿Qué pasa si Pongo un menor aquí? Igual Dividido para cero Es infinito ¿Pero qué pasa si Es al revés? ¿Ya? Como en este caso Textbox2 No es igual a cero Entonces me realizo Una división normal Que es cero ¿Ya? Multiplicamos Y sigue funcionando Correctamente Si modificamos Nos muestra Lo que es infinito CLS Limpiamos ¿Ya? Y podemos Cerrar lo que es la aplicación Y de esta manera Hemos realizado Lo que es Las cuatro operaciones Básicas Ahora para guardar Nuestro proyecto Archivo Guardar Proyecto como Ubicamos un lugar Donde queremos Guardar nuestro proyecto En este caso Digamos Tutorial 3 Operaciones Básicas ¿Ya? Guarda lo que es el Formulario También guarda Lo que es el Proyecto 1 ¿Pero qué pasa si Nosotros queremos Realizar un Ejecutable? Pues fácil Vamos a archivo Generar Proyecto 1 Punto Ex El nombre Proyecto 1 Depende del nombre Del título Que esté aquí ¿Ya? Generar Proyecto 1 ¿Dónde queremos Guardar? En tutorial 3 Podemos cambiar El nombre Cuatro básico Por ejemplo Y aceptamos En este momento Realiza lo que es el Compilado Y nos genera Un punto ex Que nosotros Podemos utilizarlo En cualquier parte En cualquier Mágica Que ejecutamos Vemos que sin La necesidad De nosotros Tener abierto Visual Basic Funciona Miren de nuevo Cuatro básico Y se ejecuta Ingresamos los datos Y funciona Correctamente ¿Ya? Visual Basic 6.0 Yo lo utilizaba Por el año 2009 2010 Es un programa Muy bueno Para personas Que recién O estudiantes Que recién Están iniciando Lo que es En el mundo De la programación ¿Ya? Aunque en estos Momentos Ya existen Versiones Más actuales De esta manera Damos por terminado Suscríbanse Comenten Dejen un like Compartan el video Para seguir Realizando Más contenidos Muchas gracias Y hasta la próxima